Bueno Mario, ¿ahora qué hiciste? 6x más 2y resta 4x menos 5y ¿Por qué? ¿Por qué me lo cambiaste? Ahora ya tienes doble en... Polinomio ¿Por qué se trata de...? Polinomios De hecho, hay alguna especificación, dice cuando en sustraendo es un polinomio Esto es lo que dice tu libro, hay que... ¿Qué dice tu libro? Hay que obtener ambos opuestos Tantos opuestos como tenga el polinomio, ¿no? En este caso es un polinomio, un binomio Y hay que obtener ambos opuestos A ver, explícanos En este ejemplo el sustraendo es 4x menos 5y ¿Por lo que sumamos el opuesto de cada uno de sus términos con el otro polinomio? Los opuestos, al positivo le damos un Y al negativo le damos un Y quedó al revés Ahí se ve un poquito más claro por qué están poniendo ese signo de más Pero lo podemos quitar Para hacerlo como lo harían comúnmente todos los alumnos de las prepas regulares Quítale el sí, quítale claro, quítale los paréntesis Ya le podemos quitar los paréntesis porque ya le aplicamos del opuesto Ya hicimos la multiplicación Y ahora sí, términos semejantes Señalalos con plumón rojo Los primeros que son, son los que tienen x 6 menos 4 Y luego 2 Más 5 6 menos 4 2x 2 más 5 7y Así de sencillo Así de sencillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video